Comparado con los países de Centroamérica, México es el segundo que más consume atún, con 9 latas anuales por habitante, solo superado por Costa Rica con 14. De acuerdo con Mariana Ramos, directora de Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable, aunque México todavía está lejos del consumo ideal, la previsión es que este siga creciendo, pues por ahora supera a Panamá, Guatemala y Honduras. El atún es una fuente importante de proteína y por disponibilidad y fácil preparación, las expectativas son que el consumo mejore en el corto plazo. Así también, gracias a que las empresas mexicanas han invertido de manera significativa para la sustentabilidad durante más de 30 años, centrándose en la práctica correcta del manejo de la mercancía, la innovación tecnológica del equipamiento, la capacitación de clase mundial y la capacidad de construir tripulaciones y capitanías. Además, son parte del Acuerdo sobre Conservación Internacional del Programa de Delfines, el más riguroso programa de conservación y el único que tiene una vigilancia de científicos y observadores. Bajo este acuerdo, la mortalidad de los delfines cayó 99% en los océanos, puesto que los administradores de la pesca adoptan un enfoque único y riguroso para la gestión de la mercancía, dirigido al atún maduro con una técnica que protege las poblaciones de atún y que también permite a la pesca minimizar la captura incidental de especies en peligro, como tiburones, mantarrayas y tortugas. El consumo anual per cápita de atún en el país es de 1.2 kilogramos. México se colocó en el ranking mundial en la producción de atún en el lugar 15 con 132.451 toneladas, siendo Sinaloa el principal productor con un volumen de 87.761 toneladas, seguido por Colima con 19.600 toneladas, Chiapas con 14.349 y Baja California con 8.650 toneladas.